Así es Anja, amigos televidentes, se trata de Carmen Aida Lazo, quien esta mañana se afiló al Partido de Concertación Nacional para una precandidatura a la Vicepresidencia de la República, ante una coalición camino a las elecciones presidenciales del 2019. En primer lugar quiero agradecer al Partido de Concertación Nacional, al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Democracia Salvadoreña por aceptar este día mi candidatura a la Vicepresidencia como parte de una gran alianza ciudadana que buscamos hoy con la coalición de estos partidos. Yo agradezco al Partido de Concertación Nacional por permitirme mi inscripción en calidad de ciudadana proveniente de la sociedad civil. No es la cara del PSN, es la cara de la iniciativa ciudadana que el PSN lleva como propuesta para una coalición con ARENA. Tras afiliarse al Partido de Concertación Nacional, Carmen Aida Lazo dio a conocer en su discurso el compromiso que asumirá camino a las elecciones presidenciales. Construir una coalición de ciudadanos comprometidos dentro y fuera de los partidos políticos, muchos de ellos desencantados, pero que genere la esperanza de que un mejor El Salvador es posible, es necesario y no debe esperar otros cinco años más. El apoyo también lo mostró el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, quien se mostró satisfecho ante esta iniciativa que aseguran salió de la ciudadanía. Carmen Aida Lazo estaría representando un esfuerzo ciudadano y nuestros partidos estarán cumpliendo en este un rol estrictamente instrumental. Lo digo con humildad, lo digo con optimismo y esperaríamos que este paso que se está dando hoy día pueda ser el paso determinante para poder después afirmar ya oficialmente la coalición. Angie, amigos televidentes, recordemos que las elecciones internas del Partido de Concertación Nacional se llevarán a cabo este domingo a partir de las 8 de la mañana. Con esta información, retorno al estudio, buenas tardes para todos. Buenas tardes.